Mis empresarios productores de cebolla, hoy les tengo un tema sumamente importante Piranocaeta terrestris o raíz rosada para los compas Tenemos este problema que ha dañado muchísimas parcelas Si no es que a todos los empresarios productores del estado de Morelos Y de todos los estados donde se produce este cultivo llamado cebolla Este gran problema puede hacer que pierdas hasta el 33% del rendimiento total en tu cultivo Es un problema inconfundible cuando lo vemos directamente Las raíces tornan un color rosado y más avanzado se llegan a poner hasta moradas Pero también podemos ver o empezar a detectar que tenemos el problema ¿Por qué? Porque la planta empieza a dormirse Empieza a tener síntomas como si fuera falta de agua o de algún nutriente Y si arrancamos una de las cebollas podemos ver este daño realmente considerable Recordemos que cada parte o que cada sistema radicular Es una parte muy importante del sistema vegetativo de nuestra planta Así que si tenemos daños en la raíz no podremos tener buenas cosechas Y pues bueno en el desarrollo de la infección el logo se mantiene en el terreno en forma de esporas Y en plantas hospederas que pueden estar ahí muchísimos muchísimos años Antes de que nosotros sembremos nuestras cebollas Lesiones tratamiento Gluconato de cobre más ácidos cítricos Extracto de gobernadora Dirigido completamente a la leche Y propamocar más fosetil de los amigazos de Bayer Un abrazo mis empresarios productores Espero que les sirva Si quieren saber las dosis Se las dejamos aquí abajo Cualquier duda o pregunta por favor comenten Mándenos un mensaje Estamos para servirles Les mando un fuerte abrazo Y recuerden que juntos Somos la fuerza del campo de México Un abrazo Un abrazo ¡Suscríbete al canal!